Música ¡Toda la palma a los pibes! Música En los espalos verdes En tu boca estrendadora Tanto me gustan tus manos, él me enamora Dime lo que a mí me gusta, es el cuerpo que provoca Y diría que es perfecto, me vuelve loca Cachetero favorito, el más lindo, amante y bueno Comprador de corazones, a mí me bajaste el cielo Cachetero favorito, el que me manda la vida Como es clava, tú me tienes, aquí el ojo me domina La viva, DJ, DJ, Emanuel Augalán ¿Qué le va a hacer, negro? Toda la palma lo vive, toda la palma lo vive Toda la palma lo vive, toda la palma lo vive En mis espacios verdes, en su boca sentadora Tanto me gustan tus manos, él me enamora Dime lo que a mí me gusta, es el cuerpo que provoca Y diría que es perfecto, me vuelve loca Cachetero favorito, el más lindo, amante y bueno Comprador de corazones, a mí me bajaste el cielo Cachetero favorito, el que me manda la vida Como es clava, tú me tienes, aquí el ojo me domina La viva, DJ, DJ, Emanuel Augalán Él me besó, me corrució, hasta mi alma estremeció No me acordé jamás de ti, en esa cara fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó Me entregué y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que solo te irás Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan la seña con los dedos así Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora tienes la marca y me la debes a mí Solo lastimadas, como tonto lloras Pero vete si es tarde, él me vas a buscar Él me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó Yo me entregué y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que solo te irás Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan la seña con los dedos así Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora tienes la marca y me la debes a mí Solo lastimadas, como tonto lloras Pero vete ya es tarde, él me vas a buscar Hernán DJ, Energy Mix, marcando la diferencia